Ya, 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 agárrense porque Sonalai cada vez se pone mucho mejor y en esta ocasión la producción nos sigue consintiendo a todo lo que da, nos sigue chiflando como debe de ser y hoy estamos en la feria de las piezas de Abril Tampico 2012 aquí en Tampico, Tamaulipas disfrutando de los juegos mecánicos. Pasaste para acá, camarita, porque yo quiero que la gente me diga ¿Cómo está usted? Bien. Oiga, ¿fue a ver el concierto de Patty? Sí, obvio. ¿No? ¿Sí? ¿Sí lo vio? ¿Qué le pareció? Súper chido. ¿Fue la canción que más le gusta de Patty? Afortunadamente no eres chido. ¿La cantamos? ¡Uuu! Quiero un hombre del vuelto. ¡Uuu! No buscó a alguien perfecto. ¡Uuu! Quiero algo natural, alguien que sepa más. Que el esto sigue con amor el cuerpo. ¿Qué? ¡Ay, se ve amor! ¡Caramba! Oigan, ¿de dónde vienen ustedes? De aquí, de Altamira. ¿De Altamira? Sí, de Altamira. Un saludo a todos los chavalines de Ciudad Mante. Un besillo. ¡Ciudad Mante! ¿Y a qué jueguillos se van a subir? A este, a todos. A todos. Pero yo no quiero dejar de desaprovechar que le den una vuelta, vuelta. Eso, ¿ven por acá? Miren, pura carnecita fresca hay aquí. Acá hay más chicas guapas, ¿verdad o no? ¿Vieron el concierto de Pati Cantú? Sí. ¿Cuál rola les gustó más? Afortunadamente no eres tú. Yo quiero un nombre perfecto. ¡Uuu! Eso, oye, ¿y de dónde vienes tú? De aquí, de Tampico. ¿Viste disfrutar de los fritos de abril, verdad? Sí, claro. ¿Con quién vienes? Con ella, con ella, con ella. Con toda la banda. A ver, mire, oígame, qué guapa también, Edith. Los chinotes, como deben de ser, bien afro. ¿De dónde viene usted, amiga? De Tampico. ¿De Tampico? Sí. ¿De qué colonia es? Simón Rivera. Oye, aprovechando, los chavalines de allá de Mante, ¿quieren que les envíe un besillo también? ¿Qué le dé un besillo a la camarilla? ¿A la camarilla o al conductor? Yo le doy un besito mejor. ¡Ay, qué linda es usted! ¿Y acá también de dónde es? De aquí, de Tampico. Invita a toda la gente de Mante que se jale para acá, ¿no? A las fiestas de abril. Que se vengan, que se vengan para acá, para Mante, a las fiestas de abril. Están muy buenas. Salgué de Tampico. ¿Qué es? De Tampico. Salgué de Tampico. A la gente de Mante, dígale que se venga para acá, ¿no? Ah, claro. ¿Qué? ¿Qué es el besillo o algo? Sí. Sí. ¡Eso! ¡Qué coqueta! Están los juegos mecánicos, que ahorita nos vamos a subir a uno. A ese que está de aquel lado. Yo quiero que Camarita me siga más. ¡Sígueme, Camarita! Porque aquí el ambiente está padrísimo. Vamos a ver si nos podemos subir. ¡Vamos a subir! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es C 22 de Patry таких, tú? ¡Claro que sí! ¿Qué te pareció? ¡Esta deisstaclar! ¿La favorita? ¡Me quedo sola! ¿En serio te tángaste saliendo o no? ¡No! ¡Más o menos! Ahí voy, ahí voy Ahí va, ahí va ¿Ya se subió a los juegos mecánicos? Sí Ah, al de ahí atrás Al Kamikaze, ¿verdad? Y ahorita se subió a mi primo y mi novio Pero yo no me sumo ¿Quién acompañada con el novio o qué onda? Sí, ahí está arriba No, acá, compadre No, ese es mi amigo Ah, ah, ocho A ver, ¿qué le pareció el concepto de Patty? ¿La fue a ver o no? Ah, sí ¿Qué le pareció? Genial Un chido, ¿no? Sí Se lució ella Sí ¿Con quién viene? Esta es tú, Gar No, yo no sé, yo no era Yo me sordeo A ver, amiga ¿Cuál canción le gusta más de Patty? Todas me gustan Todas Una a una que más le parezca Pues la de Goma de Mascar Goma de Mascar Cántela Allá los compadres Eso mero Me gusta, me gusta ¿De qué escuela viene? De la 174, Cebetis El Cebetis, arriba el Cebetis Arriba el Cebetis A ver, a ver, ¿toda la banda viene el Cebetis? No No Yo soy de secundaria Ay, sí, mi cara Soy de secundaria ¿En qué secundaria? En la 4 En la, no sé ¿En la? En la Lázaro Cárdenas De Madero Ajá Órale, qué bien Yo soy de la secundaria Número 1, se lo usa la Nicodemo A ver, a ver Venimos de Mante Y nos gusta ver que la chica linda se den vuelta Así que yo quiero que den vuelta No, no, no La chica linda La chica linda Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Dile un besazo gigante a todos los chavines Ay, ay, ay Por acá tengo otra chavilla guapísima De secundaria también No, Sebetti Sebetti ya mayorcita, ¿verdad? 18 años 18 años Cánteme una rola de Pati Cantú para seducir No me sé No, pero ¿qué le pareció el concierto? No, fui a ver, me la quedé aquí No sé qué se quedó ¿Cómo que se quedó? Me quedé en este juego No me lo manita Pues no hay mucha fila Hace rato no, por eso se ubica de rato Pues bueno, aprovechando unos ojazos hermosos a los demás Ay, mis ajitos Eso Es otra cosa, ¿verdad? Se le da mejor bailar sexy Pues le bailaría la cámara sexy Aquel compadre No se quiere quedar atrás Y también quería bailar algo No, ya se me quitaban las ganas No, no, no Ahora que le bailé ¿Qué le bailé? Aquí el ambiente está padrísimo Saludamos a la cámara Estamos aquí desde las piezas de abril Tampico 2012 Reportó Lalo González para Zona Light We order a couple drinks Matter of fact Drink a bottle Throw it up Throw it up